¡Ángela Leiva! ¡Perú! ¡Arriba, arriba Perú! ¡Vamos! ¡Grupo 5! ¡50 años! Juraste quererme, juraste amarme por toda la vida Pero vas dejando sombras y fracasos y una renda herida Solo soy un juguete el que te divierte con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña es tu hipocresía Si te vas ya vete no me hagas más daño fuera de mi vida Y llevan tus engaños, tus besos y abrazos que aún me lastiman Solo soy un juguete el que te divierte con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña es tu hipocresía Nada, nada quiero de ti, nada, nada vete de aquí Nunca, nunca, nunca jamás, juguete no seré más y ahora te tienes que ir Nada, nada quiero de ti, nada, nada vete de aquí No quiero verte nunca más Sal de mi vida, tu falso amor, tu hipocresía Juraste quererme, juraste amarme por toda la vida Pero vas dejando sombras y fracasos y una renda herida Solo soy un juguete el que te divierte con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña es tu hipocresía Si te vas ya vete no me hagas más daño fuera de mi vida Y llevan tus engaños, tus besos y abrazos que aún me lastiman Solo soy un juguete el que te divierte con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña es tu hipocresía Nada, nada quiero de ti, nada, nada vete de aquí Nunca, nunca, nunca jamás, juguete no seré más y ahora te tienes que ir Nada, nada quiero de ti, nada, nada vete de aquí Yo quiero verte nunca más Sal de mi vida, tu falso amor, tu hipocresía ¿Dónde está la mancha más alegre de esta noche? Señoras y señores, desde Argentina Una bulla para Ángela Liva Gracias a ti, gracias Mauricio Mezón Feliz aniversario Europa 5 Y metí mi pie ¿Dónde? Pa' que baile y goce Metí mi pie Metí mi pie ¿Qué? Metí mi pie, caramano Entre tu cu Entre tu cu Entre tu cuaderno de versos Y te cogí Y te cogí Y te cogí unos papeles Llenos de ley Llenos de ley Llenos de letras, de amores Grupo 5 Te quiero joven Te quiero joven Te quiero joven y hermosa Porque eres pu Porque eres Porque eres pura y graciosa Yo tengo lar Y yo tengo lar Y yo tengo lar De esperanza De que la ca De que la ca De que la ca Y me quiera ¡Arriba! Estoy a re, estoy a re Arrepentido de todo Porque tú comí, porque tú comí Porque tu confianza perdí Yo soy marín, tú también Yo soy marín, yo soy marinero pobre Y tengo el chi, y tengo el chi Y tengo el chi que es por mis hijos ¡Mauricio, me salve por aquí! Yo quiero saber ¿Dónde está la mancha más alegre de esta noche? Con las manos arriba ¡Eh, eh! 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 ¡Oye! ¡Salúdame a la vecina! ¡Ya! Tremendo cu Ay, tremendo cu Tremendo cuerpo en mi vecina La quiero ca ¿Eh? La quiero ca ¿Dónde? La quiero cada día más Le gusta la ver Le gusta la ver Le gusta la verdura fresca Pero que te Pero que te Pero que te Tentación vecina Como me gusta Como me gusta Como me gusta a mi vecina Como dice Y como dice Que a la vecina se le arrima Confesaré 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 cuánto la quiero Mi vecina Mi vecina Mi vecina Si acepta Me la llevo ¡Oh! ¡La mano se arriba! ¡Eh, eh! ¡La mano se arriba! ¡Eh, eh! ¡Grupos 5! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dios mío! Esta noche En los 50 De Grupo 5 ¡La niña buena! ¡Eh! Yo sé que tú deseas Para mí que me vaya mal Yo sé que alegraría En tu interior Que todo se derrumbe Sé que me has engañado Y de la boca afuera Me deseas suerte Pero dentro de ti Quisieras que en primera Me lleve la muerte ¡Pero! Hagan lo que hagas Alimaña no vas a poder Tú jugaste mal ¿Qué quieres que haga? Te tocó perder Con trampa Y engaño No se llega lejos Al final se cae Le doy gracias a Dios A que de buena fe Y eso ¿Cómo dice? Muérete de envidia Qué pena me das Muérete tu rabia No te deseo mal Eres la sabia vida El que la se la paga Muérete de envidia Qué pena me das Muérete tu rabia No te deseo mal No te deseo mal Que esta sabia vida Que la se la paga Alimaña te tocó perder Alimaña no vas a poder Mira Envidia me tienen envidia Me tienen envidia Me tienen envidia Como en las novelas Como en las novelas ¿Que no? ¡Au! ¡Claro que sí! Grupo Cinco Alimaña Alimaña Yo sé que tú deseas Para mí que me vaya mal Yo sé que alegraría En tu interior Que todo se me rompe Sé que me has engañado Y de la boca afuera Me deseas suerte Pero dentro de ti Quisieras que en primera Me lleve la muerte ¡Claro que no! Hagas lo que hagas Alimaña no vas a poder Tú jugaste mal ¿Qué quieres que haga? Te tocó perder Con trampa y engaño No se llega lejos Al final se cae Le doy gracias a Dios A tu eres buena fe Y eso ¡Como dice Lima! Muérete de envidia Qué pena me das Muérete tu rabia No te deseo mal En esta sabia vida El que la se la paga ¡Como dice! Muérete de envidia Qué pena me das Muérete tu rabia No te deseo mal En esta sabia vida El que la se la paga Alimaña Que no puedo perder Alimaña No vas a poder Envidia Me tienen envidia Me tienen envidia Me tienen envidia ¡Vamos! 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 Desde México La minabuena Mariana Ciudad Una posición de perreo Pa' bajito Suavecito Suavecito Y dice Alimaña te tocó perder Alimaña lo vas a poder Escucha bien Alimaña te tocó perder Mábelo, mábelo Alimaña lo vas a poder Envidia Me tienen envidia Me tienen envidia Me tienen envidia ¡Otra vez! Alimaña te tocó perder Oye, perdé Alimaña lo vas a poder ¡Duro! ¡Duro! Alimaña te tocó perder Dale, dale Alimaña lo vas a poder ¡Dale! Ya estaba Envidia Me tienen envidia Me tienen envidia Me tienen envidia De mí, de mí, de mí, de mí 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 ¡Esplausos! Muchas gracias Que se escuche ese fuerte aplauso para Mariana Noel Chagris Cantando una cumbia del Grupo 5 En los 50 aniversarios Para todo el Perú Y el mundo Chicas, una bulla para no vencer a Gris Tu amor abarca Mi mundo está más En absoluto Tienes sometida mi alma A mi alma A donde vaya En donde esté Está presente Y me hace sentir Y contigo Contigo Ese quererte Ese adorarte El poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Punto de partida Antes de ti Creando mi vida Moría Sin ti Moría Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Tú Sentido de mi vida Eres tú Precisa que me envuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú El libro de mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre en mi corazón Feliz 50 aniversario Grupo 5 Que se escuche Para Grupo 5 Tu amor abarca Mi mundo está más En absoluto Tienes sometida A mi alma A mi alma A donde vaya En donde esté Está presente Y me hace sentir Contigo Contigo Este quererte Este adorarte El poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Punto de partida Antes de ti Creando mi vida Moría Moría Sin ti Moría Bien Eres mi piel Todo lo que viene de ti Me hace bien ¿Cómo dice? Bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Tú Sentido de mi vida Eres tú Precisa que me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú Equilibrio de mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre en mi corazón Y te lo manda Canta Grupo 5 Que Dios te bendiga siempre hermano Te quiero mucho Con ustedes El maestro Eddie Herrera Hola Hola Una bulla Perú Dominicana Amor Amor Extraño tus besos Amor Sufro si no estás Dale Cristian Amor Espero tu regreso Te recuerdo Te recuerdo Y me pongo a llorar Todo lo que viene Dime cuando vuelves Alive a mi agonía Mira que sin ti No existe alegría Amor Amor Mío Vuelve Tu llenas mi vida Esta soledad Cada vez es más fría ¡Eh! ¡Arriba, arriba, arriba de este lado! ¡Una bulla para el grupo cinco! Con la mano arriba, ¡eh! Con la mano arriba, ¡eh! Con la mano arriba, ¡eh! Amor Me trajo tus besos Amor Sufro si no estás ¡Canta, grita! Amor Espero tu regreso Te recuerdo Y me pongo a llorar ¡Todo el mundo lo viva! ¡Dime cuando vuelves! Alivia mi agonía Mira que sin ti No existe alegría Amor mío, vuelve Amor mío, vuelve Tú llenas mi vida Esta soledad Esta soledad Cada vez es más fría ¡Eh! ¡Una bulla grande para el grupo cinco! Dime cuando vuelves ¡Vuelve! 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 Porque sin ti Porque sin ti ¡Vuelve! 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 Para el agua, más rica del Perú, vamos a Rida, hola, huya ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida La prenda más querida, la ingreída de mi amor? ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida La prenda más querida, la ingreída de mi amor? El destino ha querido que estemos separados Lo que sí no ha podido es acabar con este amor El destino ha querido que estemos separados Lo que sí no ha podido es acabar con este amor Dígale maestro Te llamaré con insistencia para decirte que te quiero Para decirte que me muero Ya no soporto más tu ausencia Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz Eso Y la mano para arriba La mano para arriba Agua Marina Y al grupo 5 Claro que sí ¡Qué rico! Y yo quiero saber ¿Dónde está la gente más alegre de esta noche? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Muchas gracias Muchas gracias mi gente Y gracias al grupo 5 Que sigan los éxitos Y que Dios me lo bendiga siempre ¡Gracias! ¡El aplauso más fuerte por favor! ¡El aplauso más fuerte para el agua más rica del Perú! ¡Agua! Cantarla a tu lado Cantarla con esta banda increíble Y con este público maravilloso ¡Y el cura! ¡Una guía para Daniela Alarcur! ¡En la cincuenta! ¡De grupo 5! Te dejo libre Para que busques como dices tu destino Te dejo libre No quiero ser piedra Ni estorbo en tu camino No es tan fácil Desprenderme De lo que tanto y tanto quiero Pero que duele Cuando te arranca en el corazón Quedas desecho Oscuro y desierto ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Cuando de amor ¿Quién nace herido? ¿Quién alivio? ¿Quién tortura? ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? No hay doctor ni medicina Somos un océano de dura ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Solo ella Solo ella si regresa Calmará este dolor Que se escuche la bulla Porque solo tú mi amor Podrás calmar este dolor Porque yo Te amo nana Te dejo libre Para que busques como dices tu destino Te dejo libre No quiero ser piedra Ni estorbo en tu camino No es tan fácil Desprenderme Delante tanto y tanto quiero Pero que duele Cuando te arranca en el corazón Quedas desecho Oscuro y desierto ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Cuando de amor Que nace herida No hay alivio Que tortura ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? No hay doctor ni medicina Solo un océano de dura ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Solo ella si regresa Calmará este dolor Uno Y te lo canta Grupo Sin Go El aplauso que se escuche más fuerte Para Daniela Sercur Para ustedes que son Nuestro motor Y motivo Con cariño Para todo el Perú El Pasivo Luz de mis ojos Aire que respiro Eres en mi vida Motor y motivo Allí tan lejana Hoy tan dentro mío Solo con mirarte Me has hecho cautivo Ocupa mi mente Un 90% Tu nombre pronuncio Muero por tus besos Emocionaste a mi mundo sereno Desadueñado Desadueñado de mis sentimientos Ay, como has hecho Para que te quiera Defiendo de ti Como planta en la tierra Sin mover un tema Me has hecho adorarte A primera vista Me enamoraste Te regalo mi vida Te regalo mi vida Mi cariño sincero Germo mis sueños Y todo lo que quiero Y no me canso Al decirte te amo Te grito al mundo Te amo Te amo Si es que no sabes Mi amor Cuanto te amo Cruce mis ojos Aire que respiro Eres en mi vida Motor y motivo Ayer tan lejana Hoy tan dentro mío Solo con mirarte Me has hecho cautivo Ocupa mi mente Un 90% Tu nombre pronuncio Muero por tus besos Te emocionaste A mi mundo sereno Te has adueñado De mis sentimientos Ay, como has hecho Para que te quiera Dependo de ti Como planta en la tierra Sin mover un dedo Me has hecho adorarte A primera vista Me enamoraste Te regalo mi vida Mi cariño sincero Mi alma, mis sueños Y todo lo que quiero Y no me canso Al decirte te amo Te grito al mundo Te amo Te amo Es que mi amor Tú eres mi motor Y mi motivo Vamos a cantar junto a Lima Ay, como has hecho Dependo de ti Sin mover un dedo Si estás con tu esposa Con tu novia Mírela y cántale Te regalo Mi alma, mis sueños Y Dile, dile Mi alma, mis sueños